El abogado internacional Jared Genser, que actualmente lleva los casos de los precandidatos presidenciales Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, acusados de traidores de la patria por el orteguismo, aseguró que hará llegar la situación de sus defendidos a más organismos internacionales, realizando las gestiones suficientes para que sean puestos en libertad. Esas mismas acciones también se pondrán en marcha por el arresto arbitrario de la activista Violeta Granera. El régimen desacató la resolución de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que le otorgó medidas provisionales a cuatro presos políticos, incluyendo a Granera, Maradiaga y Chamorro, que estableció el 8 de julio como plazo máximo para ser puestos en libertad. Esta situación será expuesta ante parlamentarios europeos y representantes de Naciones Unidas. Los 27 países integrantes de la Unión Europea, acogiendo el mandato de la más reciente resolución del Parlamento Europeo, fueron convocados para reunirse de urgencia el próximo lunes 12 de julio, para analizar la grave crisis política y social que vive Nicaragua, en medio de la escalada represiva en el país. El Parlamento Europeo aprobó el 8 de julio una resolución contundente, en la que pide al Consejo de la Unión Europea y a los estados miembros de esa comunidad de países que amplíen rápidamente la lista de personas y entidades que deben ser objeto de sanciones en Nicaragua, incluidos Daniel Ortega, su esposa la vicepresidenta Rosario Murillo y su círculo íntimo. La delegada del Gobierno Alemán para los Derechos, Barbara Kloffer, demandó la liberación inmediata de todos los presos políticos y la restitución del Estado de Derecho en Nicaragua. La representante exhorta al régimen a respetar los derechos humanos universales. Hace años que no existe una separación de poderes que funcione. El esperado cambio democrático en las elecciones de noviembre de 2021 ya no parece concebible, aseguró Kloffer en su declaración publicada en la página del Ministerio Federal de Exteriores de Berlín. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajarova, apareció reproduciendo el discurso del régimen de Daniel Ortega al denunciar injerencia de Estados Unidos en Nicaragua de cara a las elecciones generales de este país, previstas para el 7 de noviembre. La delegada de Putin aseguró que la nación norteamericana pretende desestabilizar el país y expulsar del poder a la organización de Ortega, Frente Sandinista de Liberación Nacional. Asimismo, sostuvo que agencias humanitarias estadounidenses han invertido más de mil millones de dólares en la oposición nicaragüense con el fin de generar caos en la nación.